Si 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 Víbelo Y es que cada vez que pienso en lo que pienso en todo esto Me siento viejo Antes no me preocupaba En estas historias Y las veía Creo No sé Cada vez Más veces me siento como la marea Maleable, me zarandean Fuerzas inimaginables Los vaivenes, debete tú a saber quiénes Que gobiernan tras los hilos de un títere Con cara amable, para la ocasión Está presente siempre en tal Inauguración que se precie Importante debería ser saber quién nos dirige Pero parece imposible para esta Nuestra generación, la de los Conforme sumiso, solo pensando en un Piso, en un trabajo fijo En si tendré perras pa' salir el sábado O en si los viejos me dirán algo por el piercing En el ombligo No soy político, se más bien poco Malversación de fondos ya es algo cotidiano Como el caso Amalaya, cayendo uno tras otro Por chupar dinero de currantes ciudadanos O en Delta, más cerca aún ¿Qué me dices de eso? Solo sé que si caen 5 es que hay detrás 500 He oído decir que la Unión Deportiva Iba a pedir dinero al pueblo pa' pagar sus deudas Hijos de putas Y mi préstamo sobra algo pa' ayudarme Manda cojones, como esta monta esta farsa Impecable, luego vendrán las fuerzas del orden A clavarme y por fumarme En la calle un simple yo, el que hotel Al usar doy su rebaño Un carnaval más seguro acorde con su estatus Pero recuerda que naciste en el risco Un lugar tan digno más que tu chabolo cinco pisos Al ignorado de ignorado Solo le importa ser feliz en su palacio En esta guerra, somos dos soldados rasos Y que más da si nunca nos escucharon Soy el ignorado de ignorado No le importa una mierda al Estado Que será lo próximo Y que más da si le cerramos los ojos Ninguna cadena es fiable Todas están compradas, distorsionan los hechos Eso también es prensa rosa No os creo, a la búsqueda del sensacionalismo Un poco de seriedad, pido, que no es lo mismo Las pobres gentes que vienen día tras día a las islas Buscando una nueva vida De Senegal, Marruecos, Mauritania De donde sea, no son delincuentes Son víctimas de esta odisea Carnivora, tu también lo harías Es supervivencia poder darle algo digno a tu familia Putas leyes enrevesadas Es que me dan arcadas Parecéis niños de teta jugando a la guerra o a la hoca Están preocupados, dicen, cobrando un kilo al mes ¿Será que no les da para comprar nuevos modelos de Mercedes? O quizás un digital jacuzzi Sean quienes sean, son los de siempre Si hombre, con otro nombre y otras caras La hoguera de las vanidades Seguirá por siempre en marcha Sin una mancha, involuto, corrupto, sucios Se les olvida que están ahí porque quisimos Esta dice no, se te apesa nota un tanto Yo estoy en paro, cobro un salario ridículo Si quiero puedo currar, pero es que tengo un sueño Y es hacer oír mis pensamientos en alto Al ignorador ignorado Solo le importa ser feliz en su palacio En esta guerra, somos dos soldados brazos ¿Y qué más da si nunca nos escucharon? Soy el ignorador ignorado No le importa una mierda al estado ¿Qué será lo próximo? ¿Y qué más da si cerramos los ojos? Mira, si puedes entender esto Ya eres igual que yo Ya eres de los míos Así son las cosas Así son las cosas Estoy sólido ¡Jp, jp, 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 jp! Bah days mismo Qué más, lo jamás, lo jamás, jamás ¿Qué más cór? Pues eso, soy muy lar, el 15 Sí esse ¡Gracias!